Don Raúl borroso, espera el momento, rompe el viento, su caballo, tranquilo, entrega, le junta las patas, le junta las patas a la yegua y mire nada más, se vale aplaudir, se vale aplaudir compadre, porque es el mejor premio para el charro y vámonos, vámonos Don Ramoncito Arroyo, Ramoncito Arroyo Peña, la segunda, de ese modo ya iniciando el remoleneo de la de Ixtle, solicita la salida de la yegua, le mide, le calcula, se acomoda, le manda y vámonos, consiguiendo pial, pial, pial de cuentas, Alfonso Vargas por el edén, Ahí lo vemos, listo y puesto, bonito caballo va montando al pelador, remoleneando su soga, ve venir la yegua, le calcula la carrera, le manda, y ahí lo tiene, bonito pial, sí señor. Calificación de la oportunidad, 24 del relleno de madera, 24 puntos. Ahí está la porra para el joven Raúl, bonito pial, amigo, felicidades, bonito pial. Con la atenta mirada a la salida de la yegua, empieza su remoleneo hacia adelante, Viene la yegua, calcula la carrera, le manda el hombre, y con de todos modos, qué bonito pial. Calificación de la oportunidad, 24 puntos por traer relleno de madera, y uno más por distancia, perdón, 25 puntos, inicia el tiempo. Otro le dicen Eduardo y otro le dicen Lalo, ahí lo vemos remoleneando, hace la velocidad de la sempera, va a venir la yegua, se vino. No, 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 no. Inicia el tiempo. Un experto en todas las áreas, en todas las suertes, José Andrés Azebe, Escocián, ahí lo tenemos, rompiendo el viento, pidiendo la yegua, se viene la greñuda, la observa, la mide, la entrega, y cuaja, 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 cuaja y espial, espial, señoras y señores, y el aplauso, mis amigos, para este jovencito. Calificación de la oportunidad, 24 puntos por traer relleno de madera, 24 puntos. Bueno, ahí está la calificación, que se ha otorgado por reglamento de competencias, y nos vamos ahora con los charros de Valle de Anahuac, LPC, desde la Ciudad de México. Inicia el tiempo. José Andrés Azebe para la segunda oportunidad. Ya le vimos chorrear un bonito pial, y esperamos ver el segundo. Empieza su remorineo hacia adelante, haciendo la señal con la Lorenzal Sombrero, lo lleva, viene, calcula la carrera, le manda. Y ya, 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 ya. Y qué bonito. A bárbaro, muchacho. Calificación de la oportunidad, fial de verijas de 16, 4, por usar relleno de madera, 20 puntos. Para romper el viento Esperando el encuentro Con la emoción, con la historia Con la cultura Está bajando la vuelta Ahí está, ahí está Mis amigos El aplauso, el aplauso Fuerte Para estos tres Tres, cuatro por usar relleno de madera Veinticuatro puntos Tres pialorones de José Andrés Aceves, Aceves Los primeros Tres piales consecutivos O de un solo Inicia el tiempo Bueno, vámonos Vámonos ahora con los charros En una charreada, déjenme informarles Amigos míos, los piales en el lienzo Es la suerte en donde el charro Buscará detener a una yegua Una yegua que viene de la zona de los corrales Una yegua que ha sido entrenada Para esta suerte Esa misma velocidad El charro bajará Bajará el impulso automático A dar una vuelta Nacional Buscará juntarle las patas a la yegua a través de la lazada Y empezar la fricción La fricción que propiciará Propiciará una madera aromática Y se viene la yegua Quique Ramírez Pulido entrega Miren nada más Le junta las patas Y... Y... ¡Jajai! ¡El aplauso! ¡El aplauso al primer pial de esta competencia! Calificación de la oportunidad Veinte y cuatro por el relleno de madera Veinticuatro puntos Bueno, pues vámonos Ahora con el siguiente Los siguientes de los equipos Desde aquella costa grande Don Cruz Jiménez Don Cruz Jiménez Estrada Rompiendo el viento, pidiendo a su yegua Vean la manera Vean la técnica, entregando Juntando las patas a la greñuda Y ahí lo tenemos Y el aplauso, el aplauso Para otro grande de la mexicanidad Calificación de la oportunidad 24 del relleno de madera 24 puntos Don Cruz Jiménez Inicia tiempo Y se cierra la primer vuelta La primer vuelta se cierra Con los bravos de Azuela Equipo B del estado de Crétaro Otro grande El famosísimo Capi Y si, aquí puro grande Los únicos chaparros Somos tú y yo compadrito Mi compadre Ramoncito Arroyo Y su servidor Y se viene Don Memo Salinas El Capi Entregando Y mira nomás Lluvia de Piales Lluvia de Piales Y lluvia de Aplausos Y ahora sí compadre Te estás bañando Con aroma Aroma de otro hogar ¿Cómo te irá compadre? Échale don Calificación de la oportunidad Pial remolinado Pial remolinado Hacia adelante De 20 4 por Dizarra Lleno de madera 1 más Por chorrar Y detener a Canilla muerta 25 puntos Inicia tiempo Esta ya no es lluvia De Piales Es aguacero Compadre Y van por más Vámonos a la segunda oportunidad De 3-3 Buen inicio Y nadie se quiere quedar atrás Empieza su remolinero Y dice con la lorenzana El sombrero Se viene la yegua Calcula la carrera Le manda bonito Y hay amigos Bonito Pial Calificación de la Segunda oportunidad 24 por Dizarra El relleno de madera 1 de la distancia Y 1 de chorrar Y detener a Canilla muerta 26 puntos No cabe duda Que lo grande Siempre será grande Preparado Listo Y puesto Allá a la altura De los 30 Ya inicia El remolinero De la de Ixle De la Chavinda Preparado Asintiendo con el Jarano Para que le salga La yegua a Cerril Se acomoda Se perfila Le manda la misiva Y vean Nada más Señoras y señores Así acomodando La tercera 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 oportunidad Acomodando Nada más Y nada menos Que buenos puntos Enrique Ramírez Pulido Acomodándose Con sus tres oportunidades Calificación de su tercera oportunidad Pial remolinero Es adelante De 20 4 del relleno de madera Y 1 de distancia 25 puntos Ay no más Para que vayan siguiendo La numerología 75 buenos a la causa Para los charlos Inicia tiempo De los tres potrillos Bueno pues nos vamos ahora Con la oportunidad Para los regionales Ya tenemos a los tres regalos Equipo B de Cancún Quintana Roo Y es Don Jesús Soltero Vamos a ver A Don Jesús Soltero Ahí está Poniendo En temple Su reata Se viene la yegua Entrega su lazada Le junta las patas A la greñuda La busca detener Y vamos a ver Sí señor Ahí está El primero de cuenta La oportunidad 24 del relleno de madera 24 puntos El primero de cuenta Para Don Jesús Soltero Los tres regalos De Cancún Quintana Roo Y ahí está La humadera Esa neblina Campirana Inicia tiempo En la ciudad Y vámonos Porque Rancho El Cócono De Morelos También trae Con que querer A la yegua Así es Don Sergio Gámez Ahí está colocando En temple Su reata En tamaño adecuado Con los chilladores A los que se siente Acostumbrado Para pedir su greñuda Toño Salcedo Se viene la yegua La mide La entrega Ahí está Juntándole las patas Las patas A la yegua Y sí señor El aplauso Para Toño Salcedo Rancho El pitayo Calificación De la oportunidad 24 por usar Relleno de madera 24 puntos Bueno pues Vámonos Vamos a la segunda De las oportunidades Don Salomón Rivera Inicia tiempo Segunda Segunda Oportunidad El de casa José Javier González El flaquito En el gran Coleadero Realizado La noche de noche Así ya preparándose El Tigre Palomino Le mide Le calcula Se acomoda Se perfila Le manda Y Pial 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 Así levantando La Santa Jumadera Consiguiendo Juan Manuel El Tigre Palomino Por los charros De rancho La necedad De Puebla De Puebla Calificación De la oportunidad Pial De Berijas De 16 4 adicionales Por el relleno De madera 20 puntos Muy buenos A la causa Así ya Alimentando Las puntuaciones Precisamente De lo que Les refería Acomodando Buenos Piales Los equipos Los equipos Estarán Y darle El tamaño Adecuado A su lazada Con Sus chilladores O chiquiadores Que de las dos Formas Rompiendo El viento Pidiendo A su yegua Asentando El jarano Para que se venga La greñuda Entrega su lazada A los cuartos Traseros Le junta Le junta Le junta Las patas Y la detiene Para el aplauso Enrique Jiménez Martínez Calificación De la oportunidad 24 Por utilizar Relleno De madera Y uno De chorrear Y detener A canilla Muerta 25 puntos Charros De Cuauhtémoc JM Nuevo León Y vámonos Ahora Desde Nuevo León Hasta el Estado De México Y es justamente Rancho La Cañada Y presenta A Don Ubaldo López Luna Empieza Su remolineo Hacia adelante Con la tinta Hijas Cuatro Por utilizar Relleno De madera Y uno Por chorrear De tener A canilla Muerta 21 puntos Vámonos Ay, ay, ay Vámonos Así alistándose Enrique Jiménez Se acomoda Le manda Le manda Y ay Mamá por Dios Tinta 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 ¡Gracias! Y vamos a ver, ahí tenemos a don Jesús Hernández El toronjo, rompiendo el viento Midiendo a su yegua Observando los cuartos traseros, entregando Le junta las patas, le junta las patas ¡Y sí, señor! ¡El aplauso, amigos! ¡Un grande! ¡Un grande de los piales! Y ahí está El aroma recorriendo Recorriendo la manga del hielo La manga del lienzo Y Chalco 36 Presenta a don José Luis Aboites Otro grande La semana pasada Ahí tenemos A don Juan Pablo Franco Rancho San Antonio, Jalisco Para que veas, me junto con puro ingeniero Bueno, compadre Bueno, se viene don Juan Pablo Franco Viene la yegua, entrega Le junta las patas Le junta las patas ¡Y el aplauso! ¡El aplauso, mis amigos! Juan Pablo Franco Por eso decíamos La oportunidad 24 Usar relleno de madera Y uno De la distancia 25 puntos Decíamos que iba a ser Guerra Guerra de piales, compadre Vámonos a las segundas oportunidades Guerra de pialadores Efectivamente, así como lo estabas mencionando Esta sensacional guerra Como te la estás pasando Anita Así ya listándose Así ya preparándose El hombre remolineando la chavinda Preparado, listo y puesto Le manda Le manda ¡Y vámonos! Consiguiendo pial de cuenta Nada más y nada menos Que Jesús De la oportunidad 24 Por utilizar relleno de madera 24 puntos Jesús Hernández El toronjo Por los charros De la hacienda de Guadalupe Equipo B Anita Hola Anita Así nos vamos ahora Con la oportunidad Para los charros De Chalco 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 Ya vino Calcula la carrera Le manda Y ¡Ja, ja! Vámonos Ya Calificación 24 Por utilizar relleno de madera 24 puntos Inicia tiempo Hacienda de Guadalupe En turno Pancho San Antonio De Jalisco Ahorita va Segunda oportunidad ¡Vámonos! ¡Ajale! ¡Qué bonito pial! Amarrando Y chorreando Y deteniendo ¡Sí señor! Calificación de la oportunidad 24 Por utilizar relleno de madera Y uno por chorrear Y detener a Canilla Muerta 25 ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Asilón, remoleneando hacia adelante con la atenta mirada a la salida llegó a Semino, calcula la parrera, le manda Bonito y hasta donde mamó el potrillo. Calificación de la oportunidad Pial de Berijas a 16, 4 por usar relleno de madera y 1 de Canilla a 21. Ahí empieza a calentar el brazo mi querido Leonel Osornio remoleneando hacia adelante con la atenta mirada a la salida del Torillo se vino, le manda ándele señor ajá no te revierte Rieta que es el último jalón chucha no ronques tanto porque rompes el colchón Inicia tiempo El turno para Rancho La Vinaga nuevamente nos vamos allá la segunda pasada la suerte de los Piales en la manga de lienzo nuevamente nos vamos con la gente de Rancho San José equipo A así ya preparándose un hombre que sabe de estas cuestiones campeón en distintos Pialaderos Alejandro Cosi León ahí acomodándose iniciando el remoleneo le mide, le calcula se acomoda le manda, le manda le manda, le manda y vámonos consiguiendo buenos puntos cosechando así las cosas calificación de la oportunidad 24 por usar relleno de madera 24 puntos muy buenos para los charros de Rancho San José equipo A y Alejandro Cosi León nos vamos ahora con la oportunidad para los regionales de Nopala y el encargado Leonel Osornio así ya listarse así ya preparándose allá de la tierra del León de las Montañas don Nicolás Romero así ya listándose Leonel de los famosísimos chures se acomoda le manda y vámonos consiguiendo Pialde cuenta para los regionales de Nopala calificación de la oportunidad 24 por utilizar relleno de madera y uno más de distancia inicia tiempo 25 puntos y alizándose la gente de Rancho L'Avisnaga Jafit Gil le manda le manda le manda y qué tarde de Pialde señoras y señores Jafit Gil por Rancho L'Avisnaga así consiguiendo buena cosecha de puntos calificación 24 por utilizar relleno de madera 24 buenos puntos a la causa nos vamos a la tercera y última pasada pero para eso la voz autorizada de Luis Edgardo García así como la tensión así que muchas muchas cosas dignas de una investigación porque esto que se inicia como una suerte campirana un trabajo en el campo para para buscar realizar algunas actividades con el ganado tiene mucho de física y se viene Alejandro Cos y León se viene la yegua entrega los cuartos trasero les junta las patas ay caray bueno pues ahí hubo más fricción y bueno pues señoras y señores se vale regalarle un aplauso un aplauso a este grande a este grande de los piales don Alejandro Cos Inicia tiempo bueno y nos vamos ahora con los regionales de Nopala otro grande de los piales a don Alejandro Sornio se va a venir la greñuda la solicita sentando con el jarano vean la lazada el tamaño entrega ajajaj miren nomás amigos ahí está ajajaja el aplauso el aplauso para don Alejandro Sornio el famosísimo Churi calificación el Churi de la oportunidad piales de Berijas de 16 4 por utilizar relleno de madera 20 puntos y como ves compadrito Adrián compadrito Faos elaborando el biselado el biselado artístico campirano de mexicanidad se viene Jafit Gil entrega le junta las patas a la yegua y se lleva se lleva se lleva el aplauso ajajaj lluvia de piales calificación de la oportunidad 24 por utilizar relleno de madera 24 vamos vamos a las patas marchas a las patas en un gran hora marchas a las patas y vamos a las patas vamos a las patas a las patas a las patas vamos a las patas 17 de la punta presenta su ganador que responde al nombre de Jorge Rodríguez y vámonos don Salomón Rivera los piales en el lienzo todas las personas de a caballo atrás de la línea de los 20 metros con peñas charras con gobiernos de la república gobierno de la república y gobiernos del estado el nombramiento de la unesco y se viene Jorge Rodríguez entrega le junta las patas a la yegua sí señor ahí está vamos a ver bueno y nos vamos a ir ahora con los charros de la cuenca del papaluapan oaxaca el responsable Rodrigo Osorio y acá y señora Sarasúa le decía no me equivoqué mucho verdad casi no me equivoqué en infinidad de competencias vamos a ver a Gilberto Trejo ahí esperando la greñuda remolineando ya viene la yegua a toda velocidad mandando recoge y ahí está poniendo poniendo ya en su segunda oportunidad el pial para su equipo Gilberto Trejo calificación de la oportunidad 24 por utilizar relleno de madera y uno por traer las vueltas excedentes en la mano izquierda 25 puntos hombre de mucha experiencia Gilberto Trejo poniéndole puntos a su equipo en esta segunda oportunidad de los piales vamos ahora con Adolfo Suárez buscando los puntos para el equipo don Adolfo Suárez vamos a verlo en la segunda sale la yegua remolinea Adolfo manda la recoge y ahí está poniendo el pial también vamos a ver a ver qué dicen los señores jueces son los que dicen la puntuación que obtiene cada competidor faena difícil la de los piales y pues hemos visto ya con Gilberto Trejo uno bien puesto y ahora con y se va a venir la yegua para don Gilberto Trejo de charros del Espíritu Santo de la del Estado de México y ahí lo tenemos pidiendo la yegua se viene la lazana entrega le junta las patas hoy sí señor el pial el segundo para esta agrupación calificación de la oportunidad 24 por 3 relleno madera y uno más por traer las vueltas excedentes en la mano izquierda 25 puntos y vámonos con los charros de la Carlos Rincón Gallardo equipo All Holes el equipo All Holes 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 ¡Gracias!